Hoy vengo a hablaros de arroz. Mi plato favorito es la paella, aunque es un término muy discutido y hoy llamaremos a este plato arroz con pollo. En realidad he reversionado bastante la receta que usaba antiguamente y he tratado de incorporar algunas de las cosas que voy aprendiendo con el paso de los años y con mucha práctica. Aún me queda mucho por aprender, pero te aseguro que en mi entorno mis arroces están muy solicitados y siempre que surge una oportunidad se celebra lo que sea con una buena paella. Este arroz con pollo no lo podía hacer con cualquier clase de pollo. De hecho he querido hacer poca cantidad de arroz y con una altura de apenas un par de granos como has podido ver. Y por ello no me parecía lo más adecuado utilizar un pollo de tamaño convencional, de los que se venden aquí en el barrio que están entre los 2,5 kilos y los 3 kilos de peso. Este es un pollo coquelet y también lo he visto llamar picantón. Es un término que se refiere a un pollo joven. En realidad para ser exactos es una gallina joven, de unos 35 días de edad y con un peso de entre 500 y 600 gramos. Es ideal para una sola ración. Se supone que este es de mejor calidad que otros y como veis tiene un color más amarillento. Eso se debe sobre todo a que en su alimentación ha comido mucho maíz. Trocear el pollo es muy sencillo, más de lo que parece. Si no lo has hecho nunca, comenzar con uno tan pequeño es ideal para empezar a practicar. No se trata de partir los huesos, simplemente de ir buscando las coyunturas, las uniones entre las distintas articulaciones. Te aseguro que más vale maña que fuerza. Eso sí, un cuchillo bien afilado hace que todo sea muchísimo más fácil. El único aderezo que va a llevar mi pollo es sal. Un poquito de sal en todos los trozos y nada más. Con frecuencia en la vida, menos es más, ¿no crees? De lo que no se puede prescindir en un buen arroz es de un buen aceite. No te quepa la menor duda. Y además te cuento que el primer paso de este arroz no empieza en una paellera, empieza aquí, en esta sartén. Sartén pequeña para que con no mucho aceite podamos cubrir al menos la mitad de la altura de los trozos del pollo. Este paso es súper importante y más tarde verás por qué. Temperatura alta para freír todas y cada una de las tajadas del pollastre. Esto salta, salpica, ensucia bastante, pero por favor no le pongas tapa. La tapa concentraría los vapores del pollo que irían cayendo de nuevo a la sartén gota a gota y eso no es lo que quiero para mi receta de hoy. Así que sin tapa. Aunque no suelo tomar muchas cosas fritas, confieso que este es el mejor momento de la receta. El sonido de la fritura y el olor que despide son una inundación de buenos recuerdos en mi cabeza. Es como escuchar aquellas canciones de cuando ibas al instituto. La mejor manera de transportarte en el tiempo. Volviendo al presente, es importante que busques porciones de pollo bien crujientes. No te preocupes por si quedan poco hechas porque luego se terminarán de hacer cuando cuezan junto al arroz. De momento vamos a tenerlas unos 5 minutos por cada lado, de manera que van a quedar hechas al 75% aproximadamente. Cuando terminas de freír el último trozo es cuando tienes el aceite aromatizado. Esto ya no es aceite de oliva virgen extra, es aceite aromatizado al pollo frito. No imaginas el sabor que le va a dar esto al arroz. No te lo imaginas. Ahora sí comienza el trabajo en la paillera. Bueno, la mía es antiadherente. Más fácil de limpiar y mantener, aunque no da ese sabor tan característico de las de metal. Aquí se añaden unas 3 cucharadas del aceite de la fritura del pollo. Y aunque pronto sacaré más vídeos sobre el arroz, te diré que hoy he usado este vaso medidor. Voy a poner media taza de arroz bomba. Insisto, aquí hay mucha tela que cortar. Y esto da para vídeos solo de medidas y tipos de arroces, pero eso será en próximos episodios. De momento te comento que se puede hacer de muchas maneras y que hay gente que primero pone el tomate y luego el arroz. Ambas maneras son válidas. Por cierto, el tomate es mejor rallarlo tú mismo en lugar de comprar el típico tomate triturado. Y bajo ningún concepto utilices tomate frito a no ser que sea la última última de las opciones posibles. No tiene nada que ver. Un buen tomate recién rallado con ninguno en conserva. Y mira que me encantan las conservas. Después de rallar el tomate se echa aquí, al centro de la paellera. Y ojo con lo que viene. Estos son tirabeques. Me fascinan los tirabeques. Incluso así, en crudo. Están riquísimos. Esto es una leguminosa. De hecho, es una variedad del guisante y creo que se cosecha antes de que el guisante sea más grande. De manera que lo que se come es la vaina entera. Tiene un sabor ligeramente dulce y os aseguro que alegra cualquier guiso al que se lo pongas. Simplemente los he cortado en dos para que no queden tan grandes en mi mini paellita. Y ahora, todo junto a rehogar. Te comento que en esta olla está el caldo ya hirviendo. Y que es caldo casero. Realmente es el caldo que elaboré en el anterior vídeo. El caldo lleva morcillo, codillo de jamón, huesos de espinazo, cebolla, zanahoria. Está desgrasado y filtrado. Y está bien reposado, de un día para otro. Que es bastante importante. Sé que lo ideal hubiera sido un caldo de pollo, pero no es mi caldo favorito. Y de momento, creo que este va a ser el toque de sabor extra para el arroz. He echado tres partes de caldo por una de arroz. Es decir, una taza y media. Importante medirlo, porque aquí esto de hacerlo a ojo, créeme, no suele funcionar. Por cierto, estoy enamorado de este sazonador de la chinata. Sazonador para paellas. Pimentón, cúrcuma, ajo, perejil, azafrán. Es perfecto para dar color, sabor y aroma al arrozario. Y con una cucharadita habrá más que suficiente. Ahora se coloca bien el pollo para que quede chulo en la foto para Instagram y se pone a fuego fuerte 5 minutos. Y luego a fuego suave 13 minutos más. Esto ya pinta a que no veas, pero queda lo más importante y delicado. Aquí te la juegas a doble o nada. Si quieres entrar en la superliga del socarrat, de esa lámina de arroz caramelizado que está mega deliciosa, debes dejar el arroz 2 o 3 minutos más a fuego fuerte nuevamente. Si te pasas, el arroz será incomible. Pero si lo consigues, tu gente va a alucinar. Y listo, ya tengo preparado mi arroz con pollo 2.0. Tiene muy buena pinta, muy buen color y el aroma aquí en casa es sensacional. Tiene el buscadísimo socarrat y fíjate qué color caramelo. Pero ya sabes, en esta vida el movimiento se demuestra andando y el sabor probando. A probar. Pues ya lo ves, aquí está el resultado. Mira qué platito más bonito, más hermoso, más cargado del socarrat, que espero se haya visto adecuadamente en la cámara. Porque esto es el color del caramelito. El color de la reacción de mayar. No es arroz quemado. En fin, no puedo más. No lo he probado. Pues ya ves todo el tiempo que me ha llevado preparar este arrocito. Ahora es el momento de la verdad. A ver qué tal está. Madre mía. Pues qué quieres que te diga. Sabor de 10. Arroz sueltecito. Pasa alguna cosa, también te lo digo. Este es un tipo de arroz, cuando lo haces así, que pasa también en algunas arrocerías en las que he estado, que el arroz queda muy al dente. Y eso que ha estado 18 minutos haciéndose, pero a medida que lo vas secando... ¡Qué sabor! No diría que no. Ni a uno solo de los procesos. Por cierto, las especias le dan un buen toque. Le dan un toque como de campo. Qué bueno, de verdad. Qué bueno. Me encanta que prácticamente todo es socarrat. Es la parte esta del arrocito, digamos, pegado. Aunque esto, para conseguir este efecto, es mejor, en este caso, la antiadherencia. Ya sé que la paellera de hierro toda la vida da otro sabor. Pero para conseguir esta capa tan uniforme en casa es más difícil. Hostia, ve que se están sensacionales. Le da un toque más fresco. En fin, vamos a ver qué tal ha quedado el coquelet. ¡Oh, qué bueno! ¡Madre mía! Pues te digo una cosa, ¿eh? Receta... Está mal, porque lo he hecho yo. Y está mal que lo diga, ¿eh? Pero yo hago arroz unas 3-4 veces por semana y unas veces me queda peor, otras mejor. Ayer no me quedó tan rico como este. Ayer estuve haciendo un arroz de marisco. Y os aseguro que es que no me quedó así, ¿eh? Mira que al principio he pensado... ¡Uy! Me he pasado con el aceite. Pues no lo noto nada grasiento, ¿eh? Y lo digo de corazón, ¿eh? Lo digo de corazón. Cuando meto la pata o me paso de algo, lo digo, ¿eh? Y ahora creo que... Creo que he dado sinceramente en el clavo. En fin, esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado la receta. Si ha sido así, dale un buen super like y déjame un comentario. Cuéntame cómo lo haces tú, qué hubieras mejorado. Espero que te haya gustado más de mi sistema, de mi procedimiento, que no es mío. Evidentemente, es una mezcla adoptada de muchas otras recetas de paella, de arroz a la paella. Y sobre todo, si de verdad te ha gustado, compártelo. Si no te has suscrito al canal, suscríbete. Es una muy buena manera de apoyarme. Es completamente gratis. Y si además activas la campana de las notificaciones, YouTube te avisa cada vez que hay un nuevo vídeo. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima receta. ¡Adiós!